Hola, bienvenido a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento que LG presentó un nuevo producto para su línea robótica. Se trata de Kloy, un robot autónomo capaz de desinfectar habitaciones con sus luces ultravioleta en 15 minutos. Kloy es un prototipo cargado de inteligencia artificial con ruedas y una base que le permite moverse con total autonomía alrededor de espacios, mientras desinfecta ambientes y superficies irradiando luces ultravioleta tipo C a través de varios tubos emisores. El robot Kloy está especialmente diseñado para ser utilizado en hoteles, colegios, gimnasios y auditorios, con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 gracias a la efectividad comprobada de los rayos UV-C sobre las superficies contaminadas. Kloy puede ser controlado desde los teléfonos móviles y sus sensores de inteligencia artificial evitan el contacto con seres humanos, ya que la potencia de las luces estimadas entre 100 y 280 nanómetros, aunque letal para el virus, también podría ser nociva para las personas. Con la redacción de Soy la Rincón yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ti acá en Hormiga TV. Y no olvides seguirnos en nuestra cuenta en SoundCloud Hormiga Radio para que estés al día con mucha, pero mucha más información. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.